Son las Twin Towers, las torres de Nueva York, 110 pisos, 400 metros de altura, tan alto que a veces una nube parte del edificio por el medio. Aquí diariamente trabajan 50.000 personas, pero lo que es más interesante, hay 90.000 más que vienen a visitar el edificio por diferentes trámites. Esto es realmente una ciudad vertical. Conozcámosla, veamos cómo se recibe en un solo edificio, el más alto del mundo, más o menos 150.000 personas al día. El 11 de septiembre de 2001, hace 14 años, el mundo se estremeció cuando las noticias informaban del atentado terrorista que desplomó al World Trade Center de Nueva York, dejando casi 3.000 muertes y 6.000 heridos. Don Francisco, en otra sección clásica de Sábados Gigantes, como la película extranjera, recorrió y mostró a todos los chilenos esta impresionante ciudad vertical. Veamos este documento que nos muestra las Torres Gemelas, que fueron un emblema de Nueva York. 168 kilómetros. Precisamente sus grandes dimensiones plantean un verdadero desafío para una mantención adecuada. Señor Monteverde, ¿cuánta gente se dedica a la mantención? 1.300 personas. Y de esas 1.300, ¿cuántas están dedicadas a la limpieza? 1.000 de ellas. Y sobre mantención hay otro dato interesante. Este edificio tiene 43.600 ventanas, lo que unido hace 54.000 metros cuadrados. ¿Cómo se limpian esas ventanas, señor Monteverde? Esas ventanas se limpian con una máquina especialmente diseñada para las torres y se hace totalmente automáticamente. ¿No hay hombres colgando? Este no. ¿Cuánto es el poder del edificio? El poder del edificio aquí es 1% de Nueva York City. El poder que se ocupa en este edificio es el 1% de todo el gasto de electricidad de Nueva York. El hall de acceso de cada torre tiene comunicación con un gran centro comercial, el que cuenta con 60 establecimientos. Desde este punto, el público se puede conectar con las estaciones del metro. En un edificio de 400 metros de altura, un cuarto de milla, los ascensores son como un sistema de transporte masivo vertical. 23 de ellos son expresos, 72 locales, 4 para el servicio de carga del tamaño de una camioneta en cada torre. Voy a ser una de las casi 2 millones de personas que van a pasear por este lugar, que es el más alto del mundo como paseo que haya construido el hombre. Así terminamos esta visita a la ciudad vertical, el World Trade Center en Nueva York. Son casi 70 hectáreas de oficinas construidas por el hombre aquí, en los Estados Unidos.